hoy vinimos a baumann se ven muy buenas las milanesas así que vamos a probar eso seguramente nos pidamos un par de cositas más miren el pancito bien crocantito lleva el momento de probar el sándwich de milanesa de bauman salió en total todo 33 700 hola gente como anda bienvenidos a un nuevo vídeo estamos acá con mi nuevo camarógrafo fiegue de fondo y va a estar grabando todo esta vez no va a aparecer en el vídeo bueno vamos a estar probando tratando de buscar las mejores milanesas de buenos aires hoy vinimos a bauman un lugar que me recomendó fiegue que yo la verdad es que no sabía que tenía milanesas pero cuando vi las fotos se ven muy buenas las milanesas así que vamos a probar esto seguramente nos pidamos un par de cositas más porque tienen un menú bastante amplio supongo y nada vamos a probar vamos a pedirle que nos recomienda alguna que otra cosita además de el sándwich de milanesa y nada vamos a puntuar vamos a ver cuánto están las cosas acá estamos en pleno belgrano si está bueno lo recomendaremos y si no les vamos a decir que no vengan nunca vamos adentro bueno intentamos la adentro tenemos la carta es bastante bueno acá está la carta espero que se llegue a ver un poquito es una sola máquina puro sándwiches acá así que vamos a ver de qué hay vamos a pedir uno de milanesa y seguramente pidamos un sándwich más y un pancho así para que se va a pedir el fili que es ojo de bife cebolla y queso y ese se ve bueno como que es un pancho no es un pancho boludo mientras les muestro el lugar comemos tipo acá como en esta barra de acá después vamos a pedir allá o sea nos fijamos pedimos comemos acá hay también esto y allá al fondo en la entrada también hay otra barra más de este lado está la cocina bueno gente ya hice el pedido salió en total todo 33 700 bueno pedí con papas al pancho el pancho está bien bueno las gaseosas salían dos mil cada una el sándwich 3 500 después 11 700 el fili y el pancho 4 mil 500 con papas bueno bien no me salía el nombre bueno gente nos trajeron que es berenjenas asadas berenjenas asadas a mí no me gusta la berenjena pero vamos a probar huele bastante bien la verdad es que está bueno tiene mucho sabor a la verdad es que así queda bien vamos a probarlo con papita mezcla exótica 2 yo la berenjena cero pero así con la combinación está muy bien tenemos justo acá arriba las cajitas de los para pedidos ya ahí que se está fijando si están en pedidos ya no sabemos si están en pedidos ya o es sólo para llevar las cajitas esas que tienen bueno acá tenemos al sándwich gente venga bien el pancito muy bien crocante crocante no miren milanesa de carne tiene ahí supongo que es mayonesa algunos condimentos de mostaza lechuga tomate tiene buena pinta tiene pinta a la no es así relleno chicos al palo que le van a poner pali dulce picante clásico yo quiero picante picante tenés el silache es uno de los más picantitos está bueno bueno vale si 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 alguno otro más salsa de la casa muy bien alguno otro más chicos alguno medio raro tenés spicy mango es rico es así bueno poneme un poquito en la mitad para probar y las papas verdad si muy bien perfecto muchas gracias bien pará hijo de puta de este chabón amigo dejame sacarle una foto al menos dale mandale está bueno qué tipo de carne es ojo de bífera no hicimos un surtidito vieron viste vinimos a probar la milanesa pero probamos un par de cositas más para ver qué onda está tremendo amigo muy bueno lo único es que para mí es muy chiquito para mí tendría que ser un poco más grande porque la verdad es que está muy rico y yo comería más de eso si pero es así bueno pero es muy chico que rica la fanta amigo acá nos dieron una criollita vamos a ponerle un poquito al fili a ver cómo queda queda bien me gusta más y las igual le puse mucho yo creo que le puse mucho el queso ay qué rico qué rico cómo lo disfruté bueno a ver vamos a probar ahora el pancho vamos a dejar el sándwich para el final a ver de este lado está la salsita esta que es medio de dulce vamos a probar primero esa parte y picante picante tiene todo pará la de la casa la picante y la más picante miren estas papitas chicos son refinitas che está algo de aparte re blandito salchicha alemana a ver esos bol no llevo a encontrar el sabor la salsa de la casa pasa que se disfraza mucho con el picante esta joya sentiste el el otro el que es tipo el dulce no muy rico muy bueno del 1 al 10 cuánto le pone 8 9 al pancho banco yo también iba a decir lo mismo está muy muy bueno aparte el pancito es muy está muy blandito muy las papas están épicas tipo estaba bueno que sean así que tengan que ser peores las de siempre normal bueno y el sándwich yo creo que es un 9 también o no que le faltaría por ahí algún que otro condimento como para que sea un 10 nada igual está muy bueno bueno gente llegó el momento de la verdad llegó el momento de probar el sándwich de liranesa de bauman así que vamos a mandarle un mordiquito muy buena aparte está el tostadito abajo perfecto riquísimo muy fácil de comer nada seco bien tostadito bien de condimentos muy buenos muy buenos muy buenos lo blanco que es la salsa de la casa será ah sí eso con mayonesa mayonesa no creo que sea porque es más o sea debe tener mayonesa pero debe ser la salsa de la casa que tiene mayonesa aquí supongo no tengo nada que criticar al sándwich está perfecto la puta madre yo creo que va a ser un 10 hasta que encuentre uno que me guste más y es difícil así que vamos a dejarlo como ahí como que está no opino lo mismo no opino lo mismo si yo creo que es milanesa de pollo porque me gusta el control la buena ¿preferís milanesa de pollo? o de carne el sándwich me gusta mucho pero es complicado es duro depende depende porque por lo general si vos vas a un lugar así se hace en el momento supongo y por eso suele ser blandita no en ese momento también puede tener una ruta fácil de la almuerza de carne ah hablás de eso bueno la verdad es que supongo que la carne que depende de la carne que le pongan si no pero la verdad es que se mastica muy fácil o sea no te vas a cortar bien claro lo cortas bien al toque no está muy bueno si va a ser un 10 hasta que pruebe las otras que tengo en la lista que llegue a una conclusión de cuál es la mejor así que completamente satisfecho la verdad es que volvería acá porque está muy bueno aunque tampoco es como que es barato o sea 13.500 o un sándwich de milanesa no pero bueno yo me voy a linear si me compro un sándwich re sándwich a 3.800 pesos capaz que hago un vídeo es una parrilla de linear el lugar donde suelo ir que obviamente estos son más ricos pero es el verdadero calidad precio ese así que nada me gustaría que alguien más pruebe esos sándwiches bueno gente ya salimos del local tenían al final al fondo un baño atrás de donde hacen las milanesas el pan y todo así que pude pegar ahí una ojeada pero me da vergüenza decir che puedo grabar acá adentro molesto nos dijeron que las papas las redonditas son compradas y que las les ponen los condimentos en el local y las otras papas si son hechas por ellos la papa la finita la papa pie la verdad muy bueno lo recomiendo nos gustó mucho a los dos volveríamos a venir estuvo muy rico todo bueno lo mejor fue el sándwich de milanesa por suerte tuvimos una una buena reseña de esos sándwiches así que va a estar difícil que otro sándwich lo supere pero bueno vamos a tener un poquito de fe que en algún otro lugar puede haber un un mejor sándwich de milanesa así que nada gente nos despedimos espero que les haya gustado el vídeo like suscríbanse y comenten y nos vemos en el próximo vídeo adiós